Y llega lo nuevo de nuevo, original, original, genial, ahora tiene amor, porque quiero vivir, quiero vivir junto a ti, como dice, palma, 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 eh, 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 eso, como dice el Víctor Moreno, doble vergo, así, así, así. Me gusta cuando estás conmigo y me dices te amo, me gusta cuando locamente hacemos el amor, te quiero porque eres mi vida y todo lo que tengo, y definitivamente es amor de dos. Yo quiero vivir, estar junto a ti, tener muchos hijos y ser muy feliz, rapando por siempre, querernos los dos, vivir plenamente enamorado de ti, junto a ti. Como dice, ay, 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 Me gusta cuando estás conmigo y me dices de amor Me gusta cuando locamente hacemos el amor Te quiero porque eres mi vida y todo lo que tengo Y definitivamente es amor de dos Yo quiero vivir, estar junto a ti Tener muchos hijos y ser muy feliz Amarnos por siempre, querernos los dos Vivir plenamente enamorado de ti Junto a ti Yo quiero vivir plenamente junto a ti Ay, 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 ay Y la vuelve suene, que suene, que suene Sí, 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 sí Y el grito, el grito, el grito É, 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 eso A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Del Pinoce Sur del país Así, así, así Junto a ti Gracias por ver el video.